Música 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 Entonces cuando yo llamé Y yo había tiempo, pues yo salí de desesperar llamando, que llegara rápido, que todavía tenía vida, porque ahí se me movía, y yo le decía al rey que tú quieres, y yo no podía como hablar, pero le abría los ojos, pero abría los ojos y me movía como la boca, entonces yo le decía rápido que se me va a morir, y está ahorita, pero ellos llegan tarde. Llegaron, pero que no pusieron asunto, se quedan ahí, ahí, no quería que no sacaran, pero luego que la ambulancia llega, O sea, que ya lo declaran muerto, supuestamente, él hizo algunas reacciones, como de que tenía vida. Sí, porque abrió los ojos. ¿Él abrió y respiró? Sí, respiraba, empezó como respiraba y se quedó, ellos le decían que está vivo, todavía está vivo, o sea, como venía que está vivo. ¿Y no intentaron sacarlo? Sí, pues ya está ahí. Ok, ¿su nombre es? Marta. ¿Y cuál era el nombre del joven? O sea, era el nombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.